Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es convertir una fracción impropia a una fracción mixta Recordemos que una fracción impropia es una fracción en la que el numerador es un número mayor que el del denominador Esta es una fracción impropia porque el 7 es más grande que el 3 Esta porque el 11 es más grande que el 4 y esta porque el 17 es más grande que el 6 Una fracción como por ejemplo 3 cuartos no es impropia ya que el 3 es más grande que el 4 Para convertir una fracción de este tipo a una fracción mixta lo que tenemos que hacer es una división muy sencilla Colocando el número de abajo fuera de la casa de división y el número de arriba adentro Nos fijamos cuántas veces cabe el 3 en el 7 cabe 2, ya que 3 por 2 da 6 Entonces 3 por 2 da 6 para 7 es 1 Ya que terminamos la división Así con enteros Lo que hacemos es el resultado que nos quedó aquí arriba va a ser el número de enteros que va a tener nuestra fracción El residuo de la división que es un 1 lo ponemos arriba de otra fracción con el 3 debajo Entonces 7 tercios es lo mismo que 2 y 1 tercio Veamos otro ejemplo, 11 cuartos Escribimos la división colocando el 4 fuera el 11 dentro 4 en el 11 cabe 2 veces y sobran 3 4 por 2 da 8, para 11 son 3 Entonces va a ser 2 enteros con 3 cuartos Así que la fracción que queda en la fracción mixta es del mismo tipo que la fracción inicial Como aquí son tercios, aquí también tienen que ser tercios Como aquí son cuartos, aquí tienen que ser cuartos Ahora vamos a realizar esta de aquí 6 en el 17 cabe 2 veces, 6 por 2 es 12, para 17 queda 5 Entonces va a ser 2 enteros y 5 sextos Y este es todo el procedimiento que hay que hacer para convertir fracciones impropias a mixtas Esta bien la fraccióniel está incluido en la fracción La fracción del 10 cabe 2 a 10 7 primero